Muy buenos días a todos. Gracias por citarnos una nueva mañana más en el municipio de Los Reales En esta ocasión para presentarles el programa de las fiestas de mayo de este municipio para este año 2023 Me acompañan la concejala de fiesta, la compañera Isabel Socorro, los párrocos también de Santiago Apóstol, don Ángelo Nardone Y de la parroquia de la Santa Cruz, don Rubén Herrera Nos encontramos en este patio del Hotel Rural Las Cañas, situado en la calle del Medio Un patio como tantos de esta histórica vía de Los Realejos que durante este mes de mayo se llenan de flores Se llenan de música y se llenan de tradición y de la defensa de nuestros patios como este En toda la geografía municipal van a ser los protagonistas de buena parte de estas fiestas Que son desde luego una de nuestras mayores señas de identidad Y además lo hacemos con muchísima ilusión, recuperando ya absolutamente toda la normalidad festiva Como venía siendo con anterioridad a esa pandemia del COVID y que ya afortunadamente hemos dejado atrás Y estamos en disposición de presentarles pues este programa de actos que hemos elaborado De verdad que con muchísimo cariño, con muchísimo ímpetu Y en el que se anuncian y se desgranan más de 70 actividades de todo índole Efectivamente del índole cultural, tradicional, festivo, musical Pero también desde el ámbito deportivo, desde el ámbito solidario Y como no puede ser de otra manera porque es lo más importante en estas fiestas Desde el ámbito devocional y el ámbito religioso Comienzan las fiestas de mayo pues este mismo mes de abril Porque son fiestas que comienzan en el mes de abril y finalizan pues en el mes de junio Con la particularidad este año que comentará la compañera concejala de fiestas Con ese, bueno, ese finalizar mucho más tarde Debido a que en esta ocasión tenemos una convocatoria electoral Que como viene siendo habitual hace que las fiestas de los realejos De alguna manera pues se tenga que alargar un poquito más en el tiempo Pero como digo, el día 29 de abril arrancamos con las celebraciones oficiales Con el pregón de las fiestas a cargo de uno de los referentes de la comunicación En Canarias más destacado Quien presentó durante más de 10 años el programa de televisión española Tenderete Con un bagaje de más de 500 programas a sus espaldas El amigo Raúl Arencibia Que llegará para hacernos un desfile, un balance Y su visión particular de lo que es el folclore Y la importancia del folclore En esta villa de los realejos Que tanta importancia ha tenido durante toda su vida Y además también arrancaremos estas fiestas de mayo Con la elección de la romera mayor de las fiestas El próximo día 13 12 candidatas que llegarán de todos y cada uno de los rincones De nuestra geografía municipal Y que serán, por así decirlo, casi el pistolitazo de salida De las celebraciones que tienen que ver con el folclore Con la tradición Y con eso tan arraigado que es nuestra romería de San Isidro Labrador Y Santa María de la Cabeza Pero mayo, además de todo eso, es devoción a la cruz Y como siempre Arrancaremos esas jornadas multitudinarias No solamente en el ámbito devocional Sino en el ámbito festivo Con esa celebración del día 2 y 3 de mayo En honor al Santo Madero En la Cruzanta En la Calle del Sol Y en la Calle del Medio Principalmente Pero no hay que olvidar que los realejos es un municipio Que tiene registradas aproximadamente 300 cruces En casas, capillas, patios En el devenir también de las calles Y desde luego, esa es una de las citas más importantes Que vamos a poder disfrutar Como viene siendo habitual Y además estas fiestas de mayo Nos presenta una novedad Que vamos a poder tener En nuestro municipio Vamos a poder celebrar La edición 2023 del certamen De Miss España Eso pues también Lo podremos celebrar el día 6 de mayo Vamos a tener 52 representantes De las diferentes provincias españolas Luciendo sus trajes tradicionales Y evidentemente hemos querido también Que en el ámbito de la indumentaria Del respeto Al buen hacer De ese respeto En esa campaña De como debe ser Para el respeto Del uso de la indumentaria tradicional Este certamen de Miss España Que se celebrará también En la Plaza Vieira y Clavijo Será una de las citas también Importantes Y una de las novedades De esta edición Un mes de fiesta Un mes de tradición Un mes de mucha gastronomía Un mes de participación también ciudadana Un mes de alegría Y un mes de economía también Que como bien saben Para los ralejos Evidentemente este mes de mayo Supone también un revulsivo No solamente en los festivos Y en lo social En lo religioso Sino también En lo económico Desde luego que es Un placer Poder encontrarnos En este bonito lugar Para presentarles Como digo Este programa Del que hemos editado 3.000 ejemplares Que se van a distribuir Donde suele ser habitual Por los establecimientos comerciales Del municipio En diferentes puntos Del Ayuntamiento De Los Ralejos Bien sea Ayuntamiento Casa de la Cultura Biblioteca Municipal Viere Clavijo Pero que además También podemos consultar A través de la página web Del Ayuntamiento De Los Ralejos 3W Los Ralejos Punto E Y además también Referenciarnos A diferentes áreas Como es El área de Fiestas Que será la responsable De organizar Los actos Meramente festivos El área de cultura Que será la encargada También de promover El compendio De actividades culturales Que se desarrollarán A lo largo De todo el mes Y la concejalía De deporte Fundamentalmente Por esas citas Que vamos a tener En el ámbito deportivo Todo eso Aderezado Y también Supervisado Por la concejalía De turismo Que es fundamental La labor que hacen En la promoción Turística De nuestras fiestas Que como bien saben Estamos inmersos En la tramitación Del expediente De fiestas De interés turístico Internacional Para esos detalles Pues nos va A A Comentar En primer lugar Don Ángelo Nardone Parroco De la Parroquia Nuestra Señora Del Santiago Apóstol Los detalles De las celebraciones Religiosas Ya sabemos que Toda esta actividad Folclórica Y toda esta actividad Festiva Finalmente hace Un marco importante A lo que queremos celebrar Son tres momentos claves Primero por supuesto La festividad En torno a la cruz Después Santa María De la Cabeza San Isidro Y luego Cerramos con Nuestra Señora De los Remedios Entonces Todo esto implica Un ambiente festivo Que ya se nota En los reales Porque efectivamente Ya la calle del Sol Y la calle del Medio Han estado enramando Y poniendo Color y alegría Ya los vecinos Hablan De lo que corresponde A una fiesta Que suele vivir Desde el corazón Nuestra programación Pues como les decía Primero tenemos La celebración de la cruz El sábado 29 A las 7 Será el traslado De la cruz En la misa De las 7 de la tarde El traslado de la cruz Hasta el altar mayor Para ya Ya comenzar Con toda esta fiesta Donde participa Por supuesto La comisión de fiesta Que ha estado trabajando Durante este año Y Luego presentaremos El 3 La siguiente comisión de fiesta Que se encargará El año próximo Por supuesto Luego El martes 2 de mayo Terminada la cuenta atrás Se abre la puerta A la iglesia Como le hicimos el año pasado Que fue un momento Realmente emotivo Todos están Ellos en la plaza Esperando La cuenta atrás Y al terminar Pues abrimos la iglesia Para venerar Al santo Madero El miércoles 3 de mayo A las 7 El repique de campana Con la Con lo que corresponde Ya para decir Estamos en un día Festivo importante A las 7 de la mañana A las 11 y media De la mañana La misa Será predicada Por don Aguin Párruco de la Concepción De la Laguna Estará participando La coral Pedro Fuentes Y procuraremos Por supuesto Que este día festivo La iglesia Esté abierta Todo el día ¿Vale? Que es importante Que la gente Pueda venir A los realejos Y encontrar La iglesia Donde se venerá El santo Madero Pues abierta ¿No? Ya estará todo Preparado Para todo esto A las 10 de la noche La procesión Y la ofrenda pirotécnica Que se acostumbra Donde participan Las calles Después el jueves 4 de mayo A las 7 La misa En la calle Del Sol A las 8 La misa En la calle Del Medio En las dos capillas Y así De algún modo Cerramos un poco Lo que corresponde A la fiesta De la Cruz Ya luego El día 15 de mayo Comenzamos con San Isidro Y tenemos entonces A las 12 Repique festivo A las 7 La misa Y luego La romería chica ¿Vale? Entonces ya Ya tenemos Este ambiente Propio De romería El jueves 4 de junio Como decía El alcalde Pues se extiende Este año Se extiende Mayo Hasta junio Y a las 12 Horas tenemos La misa De San Isidro De San Isidro Y Santa María De la Cabeza Y luego La romería Y el viernes 5 de junio A las 12 Repique de campanes Y la eucaristía De los proveedores De la virgen A las 7 de la tarde La eucaristía En honor a la virgen De los remedios Y predica Fray Ángel Fariña Que es El sacerdote dominico Rector de la basílica De Atocha En Madrid Y luego la procesión Entonces son Estos tres momentos Claves Cada uno Con su propia Característica festiva La cruz San Isidro Santa María De la Cabeza Y finalmente La tranquilidad Y la serenidad Y el amor A Nuestra Señora De los remedios Y los actos Que tenemos preparados Es el triduo Que se hace En honor al Santo Madero A partir del domingo A las 7 de la tarde El lunes Día uno Pues ya empezaron Los talleres Con los niños Para que Vayan cogiendo Esa tradición De enramar Las cruces Y se hace Con los niños Pues ese taller De cruces De enrame Y de hacer Los ciudades De la cruz Y el día dos Es el día grande En la cruz santa Donde la Eucaristía A las 8 de la tarde Y después de la Eucaristía La procesión Por los lugares De costumbre Y el día de fiesta Y el día tres La Eucaristía Es a las 10 y media Y después ya nos Sumamos a la Eucaristía Aquí en Santiago Apóstol Días grandes Días de encuentro Días de vivencia Y días de sobre todo Disfrutar De mirar al Santo Madero De esa espiritualidad Y de querer Contemplar nuestra cruz Y ver la cruz de Cristo Para que nuestra cruz Nos reconforte Vamos a desgranar Este programa De fiestas Que como nos decía El alcalde No caben Un solo mes No caben En 31 días Sino que se desbordan Entre abril Y el mes de junio Quizás citando La parte deportiva Que es bastante amplia Durante todo el mes de mayo Con la segunda carrera Vertical Del asomadero Saliendo de la capilla De la calle del sol Pasando por la capilla De la calle del medio Y haciendo Pues esa vertical Del asomadero Para los valientes Nos vamos también A la decimosegunda Carrera de montaña Del asomadero trail O el partido de fútbol Del club deportivo Tenerife Y la unión deportiva Ralejos En el campo del Ralejo A beneficio De Teidela También nos iremos A la 27 edición Del Ray Hípico La Corona Campeonato de Carate Villa de los Ralejos O el festival de parapente Parafe sin barrera También importante cita En el calendario festivo De este municipio El día 30 de mayo Donde tendremos El día del caballo Con carreras en asfalto Citas tradicionales Incorporadas Desde siempre En el programa festivo Son el concurso local De vinos O las 32 ediciones Del concurso regional De vinos Manuel Grillo Oliva O la fiesta de arte En el círculo Viera y Clavijo La cultura Presente En todas las fiestas Y concentrada En el ciclo de conferencias Donde se hablará De indumentaria tradicional Como viene siendo habitual De animales ficticios En las fiestas canarias O del inventario De pajares De los Ralejos Terminado recientemente Volveremos A proyectar El documental De los alzados Y durante estas fiestas Nos acompañará Una exposición Del desaparecido Felipe Hernández El artista Y su obra Más conocido como Felipito Estará en la Casa de la Cultura Acompañándonos Durante todas estas fiestas El cine Los martes festivos También estará presente Con el ciclo familiar En la Plaza Vira y Clavijo El 30 de mayo Nuestras bandas Se fusionarán Para regalarnos Un concierto especial Por el Día de Canarias Estamos hablando De la agrupación musical Cruzanta Y la sociedad Filarmónica Los Ralejos El área de turismo Arranca las fiestas Con muchísimo trabajo Hace un especial hincapié En la promoción De cruces y fuegos Una fiesta declarada Ya de interés turístico Nacional Y trabajando Desde hace muchísimos años Para que sea declarada De interés turístico Internacional Un despliegue Entre Ralejo Alto Y la Cruzanta Para mostrar Esta parte más explosiva Con la que empiezan Nuestras fiestas Cuenta atrás La noche del 2 de mayo En la fachada De la oficina de turismo Y el 3 de mayo Recibiremos Entre otros A más de 400 Visitantes En el proyecto Descubre los Ralejos Vienen desde Adeje Desde Santiago del Teite Desde Bajamar Desde Fasnia Y a eso sumaremos También los traslados Desde turoperadores Como Mundo Senior Y Mundo Plan Que nos visitarán Ese 3 de mayo Entre las calles del medio La calle del sol E invadiremos Totalmente la Cruzanta Un día completo Desde la mañana A la noche Un día que comienza Con esa celebración Al mediodía Con esa traca final Y con esa Esperada apertura Del templo A las 10 de la noche Donde la calle La calle del medio Y la calle del sol Terminan esas ofrendas Que empiezan Con los enrames De las calles Con los enrames De sus capillas Con esos enrames florales Y que terminan Con esa gran exhibición Pirotécnica Que nunca podemos olvidar Que es una ofrenda A la Cruz Al Santo Madero Si hablamos de fiestas Abrimos Con el izado De la bandera De las fiestas de mayo En la fachada Del ayuntamiento Para luego celebrar El pregón a cargo De Raúl Arencibia Como ya nos contaba El alcalde Fue presentador De Tenderete Durante más de 10 años Con más de 500 programas A sus espaldas Un pregón Que estará cargado De tradición musical Del municipio De Los Ralejos Allí también Conoceremos A las 12 candidatas Que se presentan Al título De Romera Mayor De las fiestas de mayo Ellas también Han estado preparándose Durante todo este tiempo Conociendo desde dentro Las fiestas Porque saben Que van a vivir Unas fiestas diferentes Unas fiestas Que les quedarán En la retina Con muchísimas vivencias Y sobre todo Con una parte muy especial Y en la que hacemos hincapié El llevar la vestimenta Como debe ser Dentro de esa campaña Como debe ser Si vas bien vestido Serás bien visto Cabalgata anunciadora El 1 de mayo Acto que se recuperó El año pasado Y que vuelve a formar Parte de este programa Y que terminará En la Plaza Viera y Clavijo Con un concierto Festival de los Donis Este año Como homenaje A Pedro Donis Que nos abandonó Hace muy poquito La gala de Miss World Spain Que como decía Nuestro alcalde 52 candidatas Que harán Que bueno Que los reales O sea el centro De España Para ser referente De esta elección Que entra dentro De la programación De las fiestas de mayo Y donde Si hay que poner Algún valor Por lo menos Por mi parte Son esos 52 trajes regionales Que vamos a poder disfrutar Ese día Sobre el escenario De las fiestas de mayo El 7 de mayo También tendremos El concierto De los sabandeños A partir de las 6 de la tarde En la Plaza Viera y Clavijo Festival Guayaxanta Entre Cruces y Caminos Festival Acorán Recalando Festival Solidario El Chirato Gala Elección de la Romera Donde despediremos A Miriam Negrín Torres La actual Romera Del 2022 Para dar la bienvenida A la nueva Nos volverá a acompañar La Feria de Artesanía Y el querido día De los realejeros Cantan a su pueblo Donde nuestros grupos Folclóricos Subidos al escenario Acompañarán Junto a la Calle del Medio Y la Calle del Sol Con sus piques Y con esas degustaciones Gastronómicas En ese día Romería Chica El 15 de mayo Día de San Isidro Labrador Que terminará Con una verbena En la plaza El 20 de mayo Tenemos una cita Con el Baile de Magos El tan esperado Baile de Magos Un lugar de reencuentro De familia De amigos Y con esos tres espacios Diferenciados Como son El de orquesta En la plaza Vira y Clavijo O en la calle Doctor González Esa zona más dedicada Al folclore Con nuestros grupos Al final de la avenida De remedio O esa parte más joven Que estará situada En la calle Tenerife Si es verdad Que ahí Después del Baile de Magos Tendremos que hacer Un paréntesis Porque tenemos Una cita electoral Pero aún así Dentro de esa semana Podremos disfrutar Del concierto De la Escuela de Música Y Danza Cantares En un homenaje A ambos edades Y podremos también Mantener esa jornada De seguridad Y emergencia Nos vamos El 3 de junio A la Feria de Ganado Y por supuesto A ser el centro Del folclore de Canarias Con el Festival de las Islas El más antiguo De Canarias Donde cada una De las islas Viene representada Por un grupo folclórico Es un gran esfuerzo Que hace esta administración Para que las ocho islas Estén representadas Estén representadas En ese escenario De la Plaza Vera y Clavijo Y esos grupos También nos acompañarán Al día siguiente Abriendo esa romería En honor A San Isidro Labrador Y Santa María de la Cabeza Para nuevamente terminar Con diferentes verbenas Y bueno pues Hasta que el cuerpo aguante Y nos llevamos Nos vamos al Día del remanso de paz ¿No? Al lunes de remedio Es un día Que no deja De ser explosivo Porque si alguien Se queda con ganas De volver A oler a pólvora Tienen que ir A esa procesión Donde durante Todo el recorrido Los vecinos De diferentes calles Pues hacen Esa muestra Esa ofrenda De fuego A nuestra querida Virgen de los remedios Terminamos el 6 de junio Con el baile De magos infantil Y con la entrega De premios En la Casa de la Cultura De los diferentes concursos Que se organizan A lo largo De todo el mes En cada trocito De esta fiesta Tendremos presentes A los que ya no nos acompañan Con su presencia Lo hacen de otra forma Y para mejor homenaje Haremos lo de siempre Recibir con una sonrisa De puertas abiertas A todos los que quieran disfrutar De esta importante fecha En el calendario Un mayo Que se desborda Entre abril y junio Porque tanto corazón No caben En un solo mes Gracias Muchas gracias Isabel A nadie se le escapa Que cuando Se acerca El mes de mayo En la mente De todos los que vivimos En este pueblo Pues tenemos Esas fiestas Que tenemos Muchísimas ganas De disfrutar Y de Reencontrarnos Es un mes Sin duda Especial Es el mes De la madre Y es el mes De las tradiciones En este En este municipio Hay que agradecer Desde luego El trabajo Que hacen Muchísimas personas Para que estas Fiestas sean Posibles A todas aquellas personas Que nos estén viendo De algún rincón De la isla de Tenerife O de otro rincón De Canarias Esta es la capital De las tradiciones La capital Del folclore En nuestro archipiélago Y los recibiremos Con los brazos Muy bien abiertos En los reales Con motivo De las fiestas De mayo 2023 2023